Supuestamente iba a liberar al pueblo de Israel, está muerto. Oh, insensatos de corazón, dice Jesús. Les comienza a exhortar y les comienza a hablar de la Biblia. Desde Moisés hasta que él les comienza a hablar. Dice que nosotros que ellos estaban mirados, no lo pudieron mirar. A veces nosotros estamos tan tristes por los problemas, tan atribuados por los problemas, que no miramos a Dios. Y creemos que Dios está muy lejos. Pero sabe una cosa, Dios está más cerca de lo que creemos en aquel momento de tu nación. Es lo mismo, jamás te voy a abandonar. Así como cuando su hijo se cae, y usted lo va a limpiar, y dice, no, no, no llores. Como dijo el hermano Pueblo, en cierta ocasión, acaso cuando su hijo se cae, dice, levántate, ándale, ándale, lo va a robar, lo va a robar. Míralo nomás, no te gritas. Lo comienza regalando, usted lo levanta, lo limpia, lo acaricia, lo acoge, y le cura las heridas. Eso es lo que hace Dios con nosotros. No nos tenga tirados. Él dice, y como yo siempre, yo estaré con ustedes siempre. ¿Creemos eso? Dios todavía sigue diciendo, y quiero terminar esta mañana. Dios está con nosotros, y sus promesas son fieles. Yo te bendeciré, yo estaré contigo, y yo te responderé. Nunca me bendiré de ti, nunca. Y eso es para darle la gloria a nuestros hijos. Este año que me aproxima, hagas las soluciones. Pero diga, yo quiero benderte más Dios. Quiero someterme más a ti. Quiero seguirte día con día, más y más. Por favor Dios no me abandones. Pídele a Dios. Pídele a nuestro Dios. Dios que siempre esté con nosotros. Cada promesa que le he mencionado en esta mañana, son fieles. Porque viene de parte de nuestros hijos. El hombre le puede fallar. Cualquier persona le puede fallar. Pero no lo sé. Y luego toda la vida dice, el apocalipsis 2.20. Dice, sin tierra hasta la muerte. Y yo te daré la condonación. Y damos a ser fieles a nuestro Dios. Sometérnos a Él. Dios lo que diga. En oración. Confiemos en Dios en este año que se aproxima. Está porque el final es de 2013. Ya está, ya está porque el final. Bórenlo. Y agarra una cuenta nueva. Y comienza a escribir las cosas que arroñan el primer año. Número uno. Pongan. Que sea fiel a Dios. Número dos. Que se someta a Dios. Todas las promesas de Dios. Son fieles. Vamos a estar el tiempo.